Ay, ya llegué a Vice City, ah bueno, voy a visitar a Sebas, sé que ha sobrevivido Sebas siempre lo están secuestrando ¡HORRATO PASTE! 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 ¡Volviste Sebas! Pensaba que te habían matado Sebas ¡Bueno! ¡Pura Mafia Negra! ¡Pura Mafia Negra! ¡Pura Mafia Negra! ¡Dime! ¿Cómo? ¿Cómo rayos conseguiste meterte con la Mafia Negra? Porque supuse que la Mafia Negra te ha capturado ahí, no entiendo ¿Vale? ¿Uno vo' supercar? ¿En serio? ¡ kraah! Ya quiero identizarse una parada Fridândia Entonces De hecho priorizadamente yo creo que le quiero comprar lo Guantunela y Yo le voy a comprar Al guantonella y a Ryan Que nació Estoy un poco pequeña Pero me vale un ca... Yo no dije nada Ah, sí Yo llevo una Solo falta una Yo llevo La mesa Espero que no me regañen Como es lo guardia ¿Cuántas chispistas, Sebas? Hay por aquí Uh, los zapaticos La ropa de bebé Listo Yo no fui A mí no me mires Sube Bueno, ahora ¿A dónde más vamos? No vamos ¿Qué es lo que hice de encontrar, Sebas? De hecho, ya yo guardé cosas... Y vamos a hacer lo único Esperate, que yo soy conductor profesional de drift Vamos Bueno, soy de cirudado ¡Ay! ¡Eso cirudado! Puede pasar ¡Ay! Usted dice El expresidente de De Palombia Pase, pase Usted paga gratis Todo lo importante Puede pasar Y pagar Oye, si Oye, si Oye, si Ay, vamos a ver a los animales Va a ver Este Va a ver Este Jabalí Ey, estos huevos Mira el tamaño de esos huevos Sí, pero por qué Por qué tienen tantos huevos Ahí Ay, ay, ay 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 Están un poco agresivos estos animales ¿Qué es? Los besos son Jabalúes ¿Qué es eso? Hola, mi cosito Hola Hola, jabalí Tan bonito ¿A qué eres muy hermoso, jabalí? ¿A qué eres muy hermoso? ¡Ay, jabalí, bolito! ¡Ja! Te asusté, Sebas ¿Y los lobos? Y eso No hay Oye, si Ey, rocas Voy a tocarlo ¡Cuidado, Sebas! ¡Apúrate! Ah, ya llegamos a Lixus Tower Nada mejor que ir al Xus Tower Ah, tan hermoso y bonito Xus Tower Ya llegamos ¿Verdad? ¿Qué se va? Aquí está su habitación Aquí está su cocina Y dice su casa No puedo dejar No puedo dejar No puedo dejar Ay, la cocina de Sebas ¡Ay, sebas! Tiene que hacer La computadora En 50 exámenes Menciales No, exactamente Va a ganar 50 millones de dólares No, está Ay, que hermoso Si estoy Llevo a la cocina de Sebas ¡Ay, sebas! ¿Tú sabes qué? Eh, mañana una pregunta Mañana en mi casa Bueno, en mi penthouse Eh, que todos Hacemos una celebración De que te... Sí De que... Este... De que... O sea, de que Hacemos una celebración De que te hayas salvado De que te hayas tú salvado Ah, tú también O sea, de que yo te hayas salvado Y de que tú te hayas salvado Y de que una cosa Una buena noticia Seba Escucha También, también Ese día Se va a celebrar Este... Que... Una buena noticia Atraparon a todos Los corruptos De la asamblea Gracias a Ronnie ¿Ah? ¿Sabes que tú Estás atacado Tú estés intentando Rescatarme Y es que La trampa Que yo tenía que hacer Esto Tú por lo menos Me ayunaras A los padres De los soldados De la energía negra Porque yo sabía Que tú ibas a venir A rescatarme ¿Por qué no esperaste Si vas a ir Dios mío? Creo que si tú Hubieras esperado Creo que tú Si tú hubieras esperado Eh... No te volvieran A haber secuestrado Como por tercera vez Pero... ¿Te acuerdas De la vez Que te secuestraron Encima del edificio De la mafia negra? Se fue la primera vez La segunda vez La primera vez Que tú me salvaste Sí Y la segunda vez Que te secuestraron Otra vez Yo no sé A mí también A mí me han secuestrado Dos veces Si ya dices Si nos vamos A Liberty City Ya es hora de irse Bueno yo me voy A mis pecados Chao Sebas Ok Nos vamos A Liberty City Chao